Abuelita, quien subiera tan alto como la luna, para ver las estrellas una por una, y elegir entre todas la más bonita para deslumbrar el cuarto de mi abuelita. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y muy dedicado para nuestros amigos de la Universidad Potosina, los cuales se enfrentan el día de hoy aquí en las canchas del TEC, contra, pues obviamente, los borregos del Tecnológico de Monterrey en esta jornada número uno de esta naciente Liga Tangamanga en la Catedral de Universidades. Y pues ya están pasando ahí los compañeros, ahorita los vamos a entrevistar, están de aquel lado, de mi lado izquierdo, ahorita los va a ver la toma para allá. Recuerden que ahorita estoy solo, que Florecita anda malita de la panza, Toñito anda bien atareado ahí en la autónoma, pero bueno, venimos con mucho gusto, bueno, yo vengo con mucho gusto, con mucha alegría, con mucho entusiasmo, de que bueno, los muchachos dirigidos ahora por los jóvenes alumnos de noveno semestre de Mercado Técnico y Comunicación, Miguel Salazar y Luis Flores, pues hagan un excelente papel, un excelente trabajo. Digo, no es nada fácil, la verdad, el equipo del Tec, pues bueno, qué decir, es un equipo ya de abolengo, es un equipo, bueno, es un conjunto, es una universidad que bueno, tiene una disciplina deportiva, disciplina educativa, pues perfecta, y pues bueno, se está enfrentando a una de las mejores universidades privadas, digo, bueno, el Tec de Monterrey también es privada, pero bueno, ya como les digo, más abolengo, más fogueo, y la Universidad Potosina, bueno, me comentaba, me comentaba Antonio Salazar, de que bueno, antes incluso jugaban en el Estudio Lofonso Lastras, de que bueno, se hizo algo muy chido, digo, en su generación fue muy bueno. Yo también tuve ahí una participación, al menos en una práctica, también en mi generación 2007, 2008, más o menos, por ahí estaba la cosa, la verdad no me fue nada bien en esa práctica, pero pues creo que hicieron un buen papel, un papel decoroso, y no sé, creo que estuvieron en la universidad, creo, me parece, digo, no me estoy informando muy bien del desempeño que ha venido arrastrando la Universidad Potosina, y obviamente hay que hablar del Tec de Monterrey, como lo vengo diciendo al principio del programa, digo, pero pues bueno, venimos a apoyar a la Universidad Potosina, venimos a cubrirlos, venimos a ver qué se ofrece, y ahorita vamos a andar con ellos para ver qué nos platica, vamos a platicar con Miguel, vamos a platicar con Luis, para que nos platiquen de cómo surge nuevamente la idea, y que parece ser que en las pláticas previas, tanto en WhatsApp como en Facebook, pues bueno, creo que son los chavos los que se están motivando. Recuerden que también a través de Neve Noticias, pues también cubrimos muchos eventos de la Universidad Potosina, eventos culturales, el evento de la Muestra Audiovisual Potosina, como ya es una tradición dentro de más de seis años, y bueno, ahora empezando esta actividad deportiva con Espectrito Sports, y llevando a todos ustedes estos eventos que, bueno, muy pocos medios de comunicación cubren, pero pues ojalá que sea para todos un deleite. Así que vamos a comenzar, amigos, bienvenidos a esta cobertura de este partido, de esta Liga Tangamanga, en su primera jornada, en su categoría de universidades para todos ustedes, aquí, desde las instalaciones del TEC, aquí en la zona de Lomas para todos ustedes. Así que, vamos y continuamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Amigos, ya estamos aquí a nivel de cancha con Miguel Salazar. ¿Cómo estás, Miguel? Muy bien, muy bien. Saludos a todos los que nos están viendo. Transmisión en vivo, en vivo y a todo calor. A vivo y a todo calor. Y rato va a haber más calor todavía. Sí, así es, en la cancha. ¿Cuánto tiempo se prepararon para esta Liga Tangamanga que está empezando el día de hoy aquí en el TEC de Monterrey? Debo confesarte que desde que tomamos el proyecto, mi compañero Luis, nosotros, literalmente, el alumnado, tenemos un año y medio, somos regularmente los mismos, coincidimos en que la gran mayoría estaban en semestres similares, quinto, séptimo, noveno y hemos venido a trabajar un año y medio juntos. Hay gente nueva, hay gente que encontramos en visorías que hicimos la semana anterior. Gracias a las fotos que nos mandaste, gracias. Sí, recibimos a cincuenta y tantas personas, nos quedamos con la mayoría. De la pila y de bocas y todos esos reposos. Somos ya internacionales aquí, ya tenemos de todos y para todos tenemos, pero es aproximadamente un año y medio del que tenemos ya juntos acá. ¿Ya se hicieron por entrar a la Liga Tangamanga? Sí, hemos estado siempre ahí, desde que nosotros entramos, nosotros entramos en el 2014 y había un profesor, había un coordinador, después ellos abandonaron el proyecto y se quedó con nosotros y ahí nos hemos quedado este año y medio en la misma liga, compitiendo y avanzando. Entonces, platícanos un poco de la historia que has tenido con la Potosina, con la selección de fútbol desde el 2014 hasta ahorita. En el 2014 comenzamos jugando igual, como todos llegamos a una emisoría, nos quedamos. Luis y yo somos de la misma generación, del mismo salón, de la misma carrera. Llegamos primer semestre bien, segundo semestre bien, tercer semestre bien. En el cuarto semestre abandonamos como el proyecto y para quinto nosotros elegimos tomarlo y a partir de ahí nos quedamos en dos semifinales. En el siguiente torneo desafortunadamente no calificamos, fuimos a Aguascalientes, a un intercampus, lo ganamos. Que eso es, digamos, de lo que nosotros estamos un poco orgullosos y motivados, porque hay mucha gente nueva, hay mucha gente que ha jugado ya en muchos equipos y lo importante o lo trascendente de este equipo es que es de los alumnos, para los alumnos. Bien agradecidos con el rector que nos ha apoyado, pero acá si tú ves, somos nosotros, es la amistad, es la empatía, todos acá le entramos y le metemos la pierna. Perfectamente, entonces ¿dónde está Luis? A ver, ya, ya está, ya entró en el campo. Les platícanos de tu experiencia de estar aquí en la selección de fútbol de la Universidad Potosina. Bueno, es una experiencia muy especial, ya es en el último semestre aquí dentro de la institución, entonces queremos darle el mejor resultado posible al rector, a nuestra institución y a nuestros compañeros de la Universidad Potosina. ¿Qué tal es de este torneo que está empezando? Uy, tenemos muchas ilusiones de quedar entre los primeros cuatro, después de ahí pensar en lo que es la liguilla y de ahí Dios nos permita una final con estos colores. Después de este partido, ¿contra quién juega? Jugamos el viernes, si Dios quiere, a las 3 de la tarde contra la Universidad Marista, todos cordialmente invitados, entonces por ahí nos vemos primero Dios por otro. La cancha de la UPE, ¿verdad? Que está ahí al ladito del este. No, ahí no tenemos, no, no tenemos, pero va a ser. Señor rector, hagan una cancha, por favor, para los muchachos. Ahí estén, en la cafetería, quítela y pónganos ahí unas canchillas, no, no pasa nada. Muy bien Luis, dejo a que te tomes la foto, ve a tomarte la foto, aquí también te la tomamos para nosotros y seguimos aquí en Espectrito Esporto para todos. Y ya va a empezar el partido, vámonos. La intimidad del deporte, vámonos. Vamos a, gracias a toda la raza que ya vino, vamos a comenzar el primer partido, van a ser 10 partidos nada más, 9 partidos nada más, así que cada bola que tengas, métele, no va a haber otra oportunidad, es ahora o nunca. Vamos a empezar muy fácil, vamos a empezar con la base que ya teníamos, gente de primero, gente que se está involucrando, no te agüites, vamos a intentar hacer y ver a la mayor parte de todos los que vinieron, pero no te agüites, no te cierres, no estamos cerrados a que solamente la base es la única que va a jugar. Vamos a empezar con Abraham, la portería de un abrazo. Vamos a hacerle, vamos a hacerle, vamos a hacerle, vamos a hacerle. Una línea de cuatro básica, la línea de cuatro que siempre hemos jugado, con Martín y Pálido en el centro. Dale, Martín, dale. Se abren a la lateral derecha, Roberto, y a la lateral izquierda, Gus. Dale, Gus. Venimos con cuatro en el medio, que viene Monja a jugar la contención junto con Hassel, wey, gordito. Se abren dos personas, quiénes son esas dos personas que se abren? Alan por un lado derecho, Ruben por el lado izquierdo. Y arriba le metes, y arriba vamos con dos, que viene siendo Tampo y viene siendo Dávila. Para meterla, para meterla, para meterla, para meterla, para meterla. Hay mucha gente que le quiere meter, hay mucha gente acá fuera esperando, wey. Así que no te quedes seguro de que eres tú y solamente vas a jugar tú. Métele, wey, métele, 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 y a las tres bien fuerte aquí, rápido. Júntate, leones a las tres bien fuerte, dale, júntate. ¡Una, dos, señales! ¡Dale, cabrones! ¡Dale, carajo, venga! ¡Dale, carajo, venga! ¡Dale, carajo, venga! Bahn, Bahn, veal, carajo, venga! ¡Dale, carajo, venga! ¡Dale, carajo, venga! ¡Dale, carajo, venga! ¡Dale, carajo, venga! SEGUIR, pará, venga! birds, ¡ commemoración! ¡Dale, carajo, venga! Faltz on fire, strong desire, rage is deep winning Faltz on fire, strong desire, rage is deep winning Civa! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 So many times Miguel, pero en los primeros minutos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!